hola qué tal amigos de youtube hoy traigo un vídeo tutorial acerca de lo que es un invento que estoy haciendo con respecto a lo que son los teclados de tablet canaima el cual ya lo tenemos aquí afuera como lo pueden ver aquí y vamos a colocar vamos a eliminar lo que es esta entrada lo que es la entrada original que trae de fábrica el el mini usb lo vamos a reprobar por este más grande para ver para usarlo como lo que es un teclado para pc externo bueno vamos a soltar aquí los cables ya ya sé cuáles son aquí aquí como pueden ver en la placa pueden ver ahí como van colocados los cables dice voltaje positivo datos negativos datos positivos y género que es tierra bueno vamos a darle los cables y bueno aquí ya como pueden ver está soldado vamos a lo que es hacer la prueba de él para ver qué tal funciona bueno amigos aquí como pueden ver ya tengo el teclado aquí a la mano vamos a conectarlo a lo que es la pc y lo voy a enchufar acá bueno aquí en la computadora vez que reconoció lo que es el usb del teclado vamos a dar aquí en el botón de donde dice blog número aquí donde está aquí en este botón y vamos a ver aquí lo que es el bombillito que va a encender le damos ahí y ahí como pueden ver encendió el bombillito no sé si se alcanza a ver el color verde ahora aquí en el teclado vamos a presionar la tecla blog mayor que es la mayúscula ahí encendió el otro veo que apretó apagó y enciendo y se ve que apaga y enciende lo que es el hay como pueden ver está encendido lo que es el el botón de mayúscula vamos a darle acá lo que pasa es que estoy un poco ahí apago ahora bien vamos a abrir aquí una ventana ahí tengo una ventana de google y la cual voy a escribir algo aquí en la pantalla vamos a escribir a escribir youtube ah perdón está en el en el botón de mayúscula está ahí está aquí en la pantalla desactivado vamos a desactivarlo acá ahí está escribiendo el número bueno vamos a escribir aquí ahí ven en la pantalla yo tu ve ahí apareció lo que es la ventana youtube y le damos enter ahí abrió lo que es la página de youtube vamos a seleccionar con el mouse el youtuber ahí está lo que es abriendo bueno vamos a escribir acá digamos cualquier otra o alguna cosa por ejemplo como hacer hacer un carro bueno ahí como pueden ver está escrito vamos a presionar enter acá y como pueden ver apareció este funcionó correctamente bueno este es lo que es este es un teclado de de tablet canaima como pueden ver aquí de las computadoras de las tablets canaima que dieron que dio lo que fue el gobierno bolivariano y y ¡Gracias!